Arturo Peniche se retira de medios tras pérdida familiar Hace poco te dimos a conocer que el actor Arturo Peniche se encontraba en un muy duro momento ya que ha perdido cuatro familiares a causa de complicaciones derivadas de una enfermedad. Mi alma está triste, está dolida por las pérdidas que he tenido. He tenido cuatro pérdidas este mes y es muy fuerte, muy pesado, muy duro, destacó Arturo. Ante esto el galán de telenovelas con un nudo en la garganta reveló que actualmente tiene un primo hermano que está luchando por vivir que ha aguantado mucho. Por dicho motivo contó que se retirará de los medios debido a la tristeza que le embarga por la pérdida de sus familiares. Este lunes me estaban invitando al programa de Israel Haytovich, no fui porque no tengo ánimo, este fin de semana no voy a transmitir porque no tenga ánimos, porque me siento triste. Tengo la pila baja, este primo que te digo que está internado porque tiene el mal, que está afectando a todo el mundo. Quiero saber si le lloro o no le lloro, quiero estar tranquilo. Arturo Peniche también hizo un llamado a que la gente se cubre bocas y tome las medidas de seguridad necesarias. No seamos tontos, yo también salgo aquí donde estoy y nadie usa tapabocas y guantes. No me puedo pasar la vida regañando a la gente porque tampoco tengo el derecho de estarme metiendo en su vida. Pero es una realidad, si yo me cuido, los cuido, si ellos se cuidan, me cuidan y aquí parece que no está pasando nada. Recordemos que hace poco se rumoró que el hijo del actor tenía de igual forma, este mal. Random Peniche desmintió rotundamente que se encuentre mal, como lo asegura una revista de circulación nacional en su portal web. El día 8 de julio el conductor de Benga la Alegria explicó que sí pensó que estaba enfermo y que lloró al imaginar que podía contagiar a su esposa Cristal, quien se encuentra embarazada. El también actor detalló que fue lo que sucedió en uno de los bloques del espectáculo del matutino de TV Azteca, indicando que dicha publicación fue completamente irresponsable y que dañó mucho su imagen afectando a él tanto como a su familia y su trabajo. Desmintiendo esa mentira les voy a explicar cómo pasaron las cosas, yo me hice una prueba de sangre y me salió un falso positivo o un positivo que estaba creando anticuerpos. Yo me había estado sintiendo mal, evidentemente la producción junto conmigo tomamos la decisión de vete y hazte la prueba, de inmediato fui al hospital y salí negativo, explicó en el espacio de Flor Rubio, Horacio Villalobos y Ricardo Cáceres. Finalmente hay que señalar que la primera prueba en la que se menciona Peniche, que se mostraba que estaba creando anticuerpos, fue no concluyente, por lo que esta no se realizó en público. Posteriormente se hizo una segunda, la cual evidenció que estaba libre de este mal y que se encuentra en perfecto estado de salud y fuera de riesgo. Gracias por ver el video.